Hola que tal amigos de YouTube, yo soy Thunder Night y en este nuevo video les estaré enseñando a conseguir esta nueva ventaja que se llama pulmones de acero y también les diré como completar esta tarea que nos está pidiendo la medalla un tiro, una actitud si quieres saber como completar este evento quédate en este video que te lo explicaré rápidamente Bueno mi gente, lo primero que tendríamos que hacer es jugar 5 partidas MJ que son las partidas multijugados eso no hay que explicarlo mucho, así que pasemos a la siguiente tarea Bueno mi gente, para la siguiente tarea vamos a tener que matar a 7 enemigos con cualquier fusil de precisión equipado ¿Cuáles van a ser los fusiles de precisión? Mi gente, los fusiles de precisión van a ser los sniper así que vamos a equiparnos un sniper, vamos a matar a los 7 enemigos y ya tendríamos completada la segunda tarea de este evento Para la próxima tarea vamos a tener que conseguir la medalla tiro lejano 10 veces con cual yo les recomiendo, les recomiendo que sea también con un sniper ya que esto nos permite dar tiros a distancia y esto nos asegurará poder obtener el tiro lejano lo pueden hacer con cualquier otra arma pero con el sniper se le va a hacer mucho más fácil Ahora si mi gente, llegamos a la tarea en la cual muchas personas están teniendo problemas porque nos piden que consigamos la medalla, un tiro, una actitud 15 veces en partidas MJ pero si vamos y buscamos cual es esta medalla no nos va a salir ninguna porque esto tiene un bug o un error de traducción y cual va a ser esta medalla para poder completar esta tarea esta medalla va a ser esta que les estoy mostrando que nos dice que es un tiro, una baja vamos a tener que matar a un enemigo de un disparo con cual arma lo vamos a poder hacer o lo vamos a poder hacer con el sniper o con una escopeta, con cualquiera de los dos nos va a salir bastante fácil así que vamos a conseguir esas 15 veces esta medalla para poder completar esta tarea luego vamos a tener que matar a 10 enemigos con cualquier fusil de precisión que como sabemos es el sniper pero con la ventaja ágil que va a ser esta que le estoy mostrando nos la vamos a equipar, matamos a los 10 enemigos y tendríamos esta otra tarea completada luego vamos a tener que equipar nuestro francotirador con 5 accesorios que quiere decir que vamos a tener que poner todos los accesorios y matar a 25 enemigos para poder completar esta tarea y por último vamos a tener que matar a 25 enemigos con la ventaja pulmones de acero equipado ¿cuál va a ser esta ventaja? esta ventaja es esta que le estoy mostrando que es la nueva que nos van a dar cuando completemos este evento y ya con esto tendríamos completado esta tarea nos van a tener la ventaja porque es una ventaja en un evento